Hola, ya estamos en Mérida, vamos a Zara porque tengo la tendencia de no probarme la ropa cuando me la compro y me acabo de probar todo lo que me compré hace un par de días y voy a cambiar unas cuantas cosas, luego os enseño Bueno, pues he visto unos vestidos super bonitos y estoy en la cola para cambiar lo que había comprado y hay una cola que es en plan, ¿por qué solo hay una persona en caja en Zara cuando hay 200 repartidos por la tienda y hay una cola de 20 personas? Mira, estamos en La Oliva, que es un bolecillo que está cerca de Mérida y hemos subido aquí porque estoy preparando un lookbook de outfits de primavera y os quiero enseñar lo bonito que es esto Mirad Nos hemos subido justo arriba que hay como unas montañas muy bajitas y se ven super bonitos, os lo voy a enseñar Eso es La Oliva Pero todo esto Todo esto es lo que se ve desde aquí arriba, si alguna vez venís por aquí tenéis que venir, aunque sea a subir aquí La Oliva no tiene ningún... es un pueblo Pero subir aquí es super bonito, sobre todo en las vistas que hay hay un montón de rocas y se está super, super tranquilo porque nunca hay nadie Y esta es mi pupi La pupi más guapa del mundo Que está despeinada Pero es más guapa, mira la cámara pupi Mira la cámara Hola, pues nada, ya estamos a jueves Me voy a Madrid en 15 minutos Estoy esperando que venga el chico de Blablacar, que me voy a ir en Blablacar, a ver qué tal Y nada, cuando llegue os enseño Al final no me va a dar tiempo a ir al congreso esta mañana Imagino que iré mañana, pero bueno, por la tarde a la de que llegue me iré al pop-up que hay en Velázquez Así que os iré enseñando las tiendas y demás Chao Ya estamos en Madrid, estamos en Velázquez y vamos a ir a ver si encontramos algún sitio donde comer Son casi las 5 y morimos de hambre, literal Luego os enseño el pop-up que está súper bonito Ir a Zara a cambiarme de zapatos Porque me he traído solamente estos como chica útil que soy Y me hacen muchísimo daño O sea, voy a ir a Zara y me voy a comprar unas bailarinas normales y corrientes Vamos de compras Pero no te acabes por aquí, ponte mejor por otra calle que es más ancha y es más bonita No, 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 esto lo vamos a repetir, porque esta calle es muy concrete, tía Hola, ya es un nuevo día y nos vamos de compras Aprovechar que es muy pronto y vamos a ir a abrir las tiendas vosotras Os presento a Bea Hola Y luego os enseñamos, ¿dónde vamos a ir? A Ullo Primark, ¿a Isla Azul? A Isla Azul, que estamos por Opañel Carabanchel Carabanchel Hemos ido con muchas ganas de comprar y no había nada O sea, yo había comprado una falda vaquera para ir a la playa, llena de rotos Y Bea creo que no se ha comprado nada Absolutamente nada Y eso, ya nos tenemos que ir porque yo he quedado y de hecho llego súper tardísimo O sea, tendría que estar como a las 10, 10 y cuarto Son las 12 Pero bueno, la llevamos bien Nos han regalado mini cerveza en el Pips Gracias Y vamos a comer aquí que hace muchísimo tiempo que no como en el Pips Nunca en no hay Estamos en el bus de Velázquez Bueno, está en Ortega y Gasset con Velázquez Que es súper, súper, súper bonito O sea, mirad Es como súper moreno Me has traído un mini kinder Sí Qué hilo Muchas gracias ¿De dónde los he sacado tan chiquititos? Muchas gracias Sí No 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 Así ¡Gracias! ¡Gracias! Intentar llegar al pop-up esta mañana es una odisea entre la lluvia y la gente corriendo ¡Hola! Pues estamos en la calle Velázquez ya es domingo, os he grabado super poquito, pero es que realmente he estado en el pop-up desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea que tampoco he hecho mucho ahora que tengo un ratito voy a ir a buscar un pincel de ojos para hacerme el delineado que el que tengo siempre está sucio y necesito otro pues para ir cambiando voy con Alex ¡Buenas! y eso, a ver si lo encuentro voy a ir al H&M que son más baratillos que como realmente lo que necesito es tener 200 me da igual si es un poco más caro o más barato si no iré a Sephora a ver si... a ver si hay o algo ¡Hola! ¡Buenos días! estamos ya lunes, os he grabado super poquito, lo sé ayer al final me compré el pincelito de Kiko que es con el que me he maquillado hoy porque se fuera estaba cerrado y la verdad es que costó 3 euros y estaba super super bien me voy ya para Cádiz es super pronto y estoy esperando a coger el bla bla car y... y nada, esta tarde trabajo o sea, voy a morir a 6 horas de viaje en coche y luego esta tarde trabajo allí en Cádiz y nada, quería contaros pues que os he grabado muy poquito porque realmente lo que he estado haciendo es estar en el pop-up por la mañana, por la noche bueno, por la mañana, por la tarde y... y he estado allí y ya está o sea, la verdad es que no ha sido como esperaba porque esperaba que fuese diferente pero mirándolo pues por el lado positivo he conocido a muchísima gente y he visto a un montón de gente que la verdad es que está trabajando un montón para hacer lo que de verdad les gusta y hay un montón de gente emprendedora y me ha dado mucho ánimo y la verdad es que he conocido a gente pues eso, que está queriendo hacer un millón de cosas y la verdad es que me ha motivado un montón así que nada, o sea pues la parte positiva de todo de todo eso ha sido ha sido esa y por otra parte, el viernes por la tarde o sea, justo aproveché que estaba allí me pude escaquear fui a un curso de estilismo bueno, en realidad es un taller porque fueron tres orillas en One Look, creo que se llama la academia de todas formas os lo dejaré por abajo porque la verdad es que salí súper encantada nunca había hecho ningún curso de moda ni de estilismo ni nada presencial estoy estudiando ahora en moda por la UNED y es que, o sea cambia totalmente como te enseñan las cosas la verdad es que la profesora me encantó es increíble lo bien que explicaba y las ganas que le echaba o sea, la verdad es que estoy encantadísima o sea, yo creo que de todos todos mis años de estudiante lo más divertido y lo más no sé o sea, aprendí un montón o sea, en tres horas que fueron seguidas que se me hicieron súper cortas y me dio muchísima esperanza porque, o sea, yo no tengo el cuerpo perfecto de una modelo ni nada parecido y la profesora era o sea, tenía rasgos muy parecidos a los míos tenía la cara redonda tenía el cuerpecillo un poquito redondo y... y es que yo la vi la primera vez y pensé que era una mujer súper guapa súper estilosa o sea, la vi genial o sea, perfecta o sea, que te imaginas que te va a dar la clase la típica esqueleto modelo sabes, que es imposible acercarte a... a estar como ella y... o sea, era una mujer normal y la vi y era tan... o sea, estaba tan bien vestida tan elegante tan... o sea, la vi perfecta y... y no tiene las medidas de una persona perfecta que yo sé que las medidas eh... no hacen a la persona y que no tiene nada que ver la talla con estar más o menos guapa o más o menos arreglada pero... o sea, a mí me cuesta mucho el verlo porque, bueno o sea, me cuesta mucho y tengo ahí eso y la verdad es que, o sea, es increíble lo que aprendí lo bien que me lo pasé y ya os digo que es que la profesora ha sido la mejor profesora que he tenido en años de carrera porque era... era súper cercana y... y te explicaba las cosas genial o sea, os lo recomiendo muchísimo yo salí de ahí y no os conté nada porque llamé directamente a mi prima para contarle lo que había... o sea, dónde había estado y decirle que fuese porque de verdad que le iba... le iba a encantar o sea, imaginaros o sea, eso es lo que hice por eso no os lo conté porque después sí que podría haber cogido la cámara de camino a Plaza de España que es donde estuve luego y... y contaros pero es que, o sea, salí súper emocionada de ahí que ya os contaré en vídeos pues eso, lo que estuve aprendiendo porque la verdad es que es un mundo o sea, es que hasta el paraguas ¿sabes? es... depende del tipo de cuerpo que tengas te va un paraguas o te va otro o sea, estoy súper contenta con ese curso y la verdad es que, o sea, os lo recomiendo y si hiciesen más de... de estilismo o de cualquier cosa o sea, tienen uno de protocolo lo que pasa que es que son varios días y yo no puedo estar en Madrid tanto tiempo por el momento pero ese también me encantaría hacerlo porque me gusta mucho el tema de la organización de eventos de protocolo y todo eso y luego... y me mandaron un email ayer y lo vi y... pues eso, me encantaría hacer un millón de cosas pero poco a poco y nada, quería contaros eso que... que estoy muy contenta con el curso que aprendí muchísimo sobre moda y no había ido nunca a un curso de estilismo ni nada porque además lo que estoy estudiando en la UNED es moda, ¿sabes? moda como tal de momento he estudiado historia de la moda ahora estoy con el marketing y... y... pero no moda en plan pues esto te queda mejor pues estos colores te quedan mejor pues tienes que utilizar este tipo de zapatos pues el bolso se lleva así en vez de así no sé, fue súper súper interesante y... y eso y el pop-up pues... no fue lo que me esperaba pero tuvo también su parte positiva el local es precioso está en Velázquez 80 si queréis pasaros por allí o sea, creo que todos los fines de semana van a hacer pop-ups yo pues ya estuve y ya no voy a... a volver a estar por el momento pero la verdad es que el espacio es muy muy bonito típico del barrio de Salamanca y... y nada me alegro un montón ver a todos mis amigos estoy... a quedarme en casa de mis amigas y... y no sé venir un poquito a Madrid y sobre todo al barrio de Salamanca que era el barrio donde vivía y que me encanta ese barrio o sea, si vuelvo a Madrid será cuando vuelva a vivir ahí y... y... y nada me voy a... a coger el BlaBlaCar que por cierto a quien le da miedo coger BlaBlaCar que lo coja porque no pasa nada o sea, llevo cogiéndolo años y... aquí estoy de hecho he tenido un accidente en un autobús pero no en un BlaBlaCar ¿sabes? y conoces a gente súper súper interesante así que nada pues... ya está aquí el blog de Madrid espero que os guste y siento no haber grabado más pero pues eso o sea, es que tampoco he hecho nada más interesante me hubiese encantado hacer turismo y de hecho lo tenía apuntado me he apuntado a hacer un vídeo de outfits y me traigo la... o sea la maleta llena de ropa que no he podido utilizar porque ha hecho mal tiempo en Madrid de hecho ayer estuvo lloviendo y no grabé nada más después del H&M porque se puso a diluviar íbamos sin paraguas así que fue un desastre y... nada pues eso que... hasta aquí el blog que cuando vuelva a ir a algún sitio interesante volver a... a grabar blogs y... y nada que espero que os haya gustado hasta luego